Lo apodaban licenciado y se quedaba muy valiente Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente Es que Pedro se paseaba donde quiera con su gente Cruzó todas las fronteras para el andoamericano Lo mismo entraba por Texas que por avión a Chicago Y su historia en California Porque Pedro si era bravo Gitano Ya mataron a tu jefe Coliche Ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo chinaloense Por las minas te paseabas por Sonora Pero amigo de los Montes y los Martins De Cruz Brías y del Güero compañero Porque Pedro siempre fue un hombre sincero La leyenda del gitano y de su gente Por la muerte de Avilés se ha terminado Porque Pedro siempre fue un gran amigo Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los jefes que reinaron Gitano Gitano Ya mataron a tu jefe Coliche Ya mataron a Pedro Baja Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un buen amigo chinaloense Baja Baja